Dime si es verdad Te estaba buscando por las calles gritando como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mi, dime quien puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mi, dime quien puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Yo sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento, estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa es de tu corazón Te estaba buscando por las calles gritando, esto me está matando, oh no Te estaba buscando por las calles gritando como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mi, dime quien puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mi, dime quien puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mi, dime quien puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero para no tenerlo que algo, lo que no quiere Y hacer el intento, no quiero vivir así, donde dice que Nicky Jen, Enrique Iglesias, haciendo historias, saca white flag, perdón Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero para no tenerlo Muchas gracias